Bueno, pues esta moción tiene por objeto señalar que esta mañana, cuando hemos debatido los presupuestos municipales, otro documento que es muy importante en las políticas para los ayuntamientos, que son las ordenanzas fiscales, pues no se ha traído a debate como pasa habitualmente. Entonces, bueno, entiendo todos los problemas, que no haya llegado a tiempo, pero sí que urgimos a que se elabore una propuesta de ordenanzas fiscales, aunque solo sea de cara al siguiente año. Pensamos que las ordenanzas fiscales son instrumentos privilegiados para potenciar un tipo de vivienda o un tipo de política que a nosotros nos parece correcto y que se pueden beneficiar un tipo de políticas frente a otras. Por resumir mucho, estamos hablando en materia de vivienda, estamos hablando, muy importante, de eficiencia energética y movilidad sostenible. Estamos hablando también, por supuesto, de generación de empleo. Por lo tanto, en la moción podéis leer las alternativas que hay, todas están acorde a derecho, hay que tomar decisiones, eso es cierto. A nosotros nos parece, en este pleno se habla de bonificar a muchos colectivos, a nosotros nos parece que en lugar de bonificar colectivos hay que bonificar políticas, hay que bonificar para que la gente camine por una senda mucho más sostenible, mucho más correcta y que además permita mejorar los estándares de calidad de vida de los ciudadanos y ciudadanas de Leganés. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!